Gracias José Ignacio, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, si me hubieran pedido buscar un título para la ponencia que preparé para ahora, ese título hubiera estado entre algo parecido a esto, entre el periodismo sin información y la información sin periodismo. O quizá el título hubiera sido que hay más allá del show mediático y del secretismo del poder. A propósito del caso Assange, y desde ese punto de vista quiero empezar tomando precauciones. Creo que se ha dicho tanto sobre el caso Assange, acá en el Ecuador y creo que en muchas partes del mundo, que la estridencia, esta estridencia mediática va a empezar a tener costos. Yo básicamente vislumbro dos costos. Primero, el primero de los costos de la estridencia mediática es que mientras más crece proporcionalmente la información sobre un tema y la opinión sobre algo, más maniquea se vuelve la opinión pública. En la última revista Vanguardia, justamente hay una encuesta muy interesante sobre un par de preguntas a propósito del caso Assange, y se ve que acá en el Ecuador, al menos en esa encuesta, se revela una opinión tremendamente polarizada sobre ese caso. Pero hay algo adicional, otro costo adicional, y el costo adicional es que el estruendo se termina agotando, es parte de la lógica mediática. Se termina agotando porque el mercado siempre pide novedad, pide cosas diferentes, y por lo tanto cualquier tema entra tarde o temprano en obsolescencia. Yo creo que el caso Assange todavía no ha entrado, pero pronto entrará en obsolescencia. Por eso yo creo que es importante ir más allá del caso Assange y ver qué es lo que revela o qué es lo que nos devela el caso Assange. Por supuesto, mucho más allá de estas liviandades que significa juzgar o opinar, a veces de una manera absolutamente sin argumentos sobre quién es Julian Assange, o sea, personalizar la información, en gran medida una estrategia de algunos medios para, si es que no pueden eliminar el mensaje que ha sido lanzado al mundo con Wikileaks, ataquen y mancillen al mensajero. Es una vieja táctica política que algunos medios utilizan y algunos políticos utilizan, o simplemente entrar a dar miradas especializadas sobre el tema. Una de ellas es, por ejemplo, la mirada jurídica. He visto que El Universo publicó esta semana dos artículos de un jurista alemán, me parece miembro de un comité europeo, donde desde la mirada eurocéntrica absolutamente de un europeo que está defendiendo el sistema de justicia europeo, comunitario, defiende la decisión y por supuesto deslegitima la decisión del Ecuador, diciendo que en Europa eso no tiene validez. Yo creo que esos son recovecos sobre el tema que nos impiden mirar lo más sustancial. Hay algunos medios que han opinado, han hecho breves descripciones sobre el caso Assange, han optado por fotografías, han optado por no meterse en problemas, no meterse a culpar o no a Assange, a juzgar o no qué ha hecho, a juzgar o no los impactos, esperando diría yo que poco a poco el tema se vaya acabando. Sin embargo, lo cierto es que tarde o temprano el tema va a salir de los medios, va a desaparecer de la vista pública y será sustituido por otro. Se hará silencio hasta la próxima vez que, como dice Orlando, haya algún otro acontecimiento, entre comillas, que merezca la atención mediática y eso es la política ahora, o eso es una parte importante de la política ahora y también de la lógica de los medios. Y también esto es un elemento fundamental de la llamada sociedad de la información. Todo se volvió obsoleto por acción excesiva o por omisión deliberada. La pregunta es, ¿qué nos ha quedado más allá del show mediático, de este show mediático que ha sido una de las aristas que más han topado los medios? El presidente Correa quiere hacer show mediático, el Ecuador quiere hacer show mediático, algunos medios quieren hacer show mediático, etcétera, o es una batalla jurídica o si no es un personaje bastante excepcional Assange, sobre el cual se puede hablar. Y yo quiero enfocar en mi exposición, por lo tanto, no en lo que han dicho los medios sobre Assange, que ya es bastante, y también han dicho que se ha dicho y cómo han opinado los medios y cómo han opinado que se ha opinado sobre el caso Assange, sino sobre lo que el caso Assange nos puede decir sobre lo mediático y sobre lo político. En primer lugar, el caso Assange nos lanza a la cara las costuras de la geopolítica mundial. Creo que empieza a convertirse en sentido común que el orden mundial no es ni tan estable como se creía y, por supuesto, dista muchísimo de ser mínimamente justo. Creo que esta es una primera gran lección que podemos extraer. No interesa tanto el desenlace del caso a manera de culebrón televisivo, sino más bien ahondar en las acciones que éste ha develado y revelan ese orden mundial. Primera cosa, Estados Unidos es el principal implicado en el caso Assange. Esto es algo que muchos medios de comunicación han obviado, intencionalmente algunos autocensura a otros, ignorancia a otros, compromisos a otros, pero esta es, yo diría, la piedra de toque. Estados Unidos ha arrastrado con él a otros estados europeos, Suecia e Inglaterra fundamentalmente. Assange no existiría siquiera como noticia si no fuera porque desde el 2006, especialmente desde el 2007 y al frente de Wikileaks, ha revelado una serie de actos absolutamente reñidos con todo tipo de ética, con todo vestigio quizá de respeto a los derechos humanos, por parte del capitalismo mundial, no sólo desde el gobierno norteamericano, también Wikileaks ha revelado una cantidad enorme de cosas que tienen que ver con empresas transnacionales, en muchos casos son los otros amos poderosos del mundo. El caso de Trafigura, esta empresa transnacional que votó desechos tóxicos y quiso ocultar el informe ambiental del enorme daño ambiental que había hecho, es otra de las denuncias estrella de Wikileaks, que normalmente los medios no han hecho ni seguimiento, o si alguno lo ha topado, lo ha topado lateralmente. Y eso apenas se ha dicho. Respecto a Assange, creo que está claro que la jefa de la diplomacia norteamericana, Hillary Clinton, desde octubre del 2010, planteó frente a qué se está acusando Assange. Assange se está acusando de haber difundido sin autorización documentos obtenidos de manera ilícita. Esa es casi textualmente, diría yo, la afirmación que ha hecho Hillary Clinton, sobre la base de lo cual Estados Unidos supongo hará algo. Yo no tengo certeza, evidencias de que ya haya una acusación en firme, pero creo que hay múltiples noticias de que esa acusación en firme ya estaría hecha y que simplemente faltaría de difundirse. Por lo tanto, creo que Assange es un objetivo político, un objetivo militar. Muchas de las revelaciones de Assange tienen que ver con acciones militares. Quizá podría uno decirles el ideólogo del crimen que cometió Bradley Manning, pero yo pregunto, ¿Bradley Manning cometió un crimen? Sí, posiblemente cometió un acto ilícito, pero cometió un crimen. Yo creo que hay que tener cierta medida de ponderación para ver qué es criminal y qué es delitual, o qué es criminal y qué es ilícito. Bradley Manning creo que cumplió consigo mismo, con su conciencia, con mandatos éticos, a la vez revelado información que estaba perjudicando al bien común norteamericano inclusive, información secreta sobre guerras mal llevadas, diría yo, mal iniciadas, sin justificación, etcétera, etcétera, y actuaciones absolutamente carentes de todo respeto a la Convención de Ginebra para el trato con prisioneros, etcétera, por parte del ejército norteamericano. Eso a mí me parece un acto épico, que eso se quiera decir que es ilícito, que se robó documentos, que traicionó a la patria, por supuesto, eso tiene que ver con lo que algunos juristas han llamado el arcana imperi. El imperio del secreto, que tiene que ver con la razón de Estado, y esto es parte de la política que tiene una larga data histórica, pero no puede imponerse la razón del Estado, la razón del poderoso, del Estado poderoso, por sobre cuestiones que están afectando a la humanidad. Eso es un crimen de lesa humanidad. Plantear una guerra indebida creo que es un crimen de lesa humanidad, y yo pregunto qué tribunal internacional va a juzgar esos crímenes. No hay tribunal internacional juzgando todos los crímenes que se hicieron durante las dos últimas décadas a nivel de guerras mundiales del siglo pasado y la primera década de este siglo. Esbez Antodorov, que es un filósofo radicado en Francia, tiene un libro penúltimo, último, que se llama Los enemigos íntimos de la democracia. Y entre otras cosas, él devela con claridad este tema geopolítico. La mayoría de las acciones bélicas de Estados Unidos, dice Antodorov, tenían como justificación una postura de prevención. Curioso. Antodorov critica en este libro lo que llama la atrofia más grande, terminológicamente hablando, de una justificación para hacer daño a otro. Guerras humanitarias. Esa es la figura que ha servido para las intervenciones, fundamentalmente las grandes potencias de Estados Unidos a la cabeza, en varios territorios fuera de Estados Unidos. Segunda cosa, en el caso Assange no se trata entonces de una confrontación jurídica, sino ni peor, entre sistemas judiciales equiparables. La ley no es sino el resultado, diría yo, de una correlación de fuerzas, entre otras cosas. Hay un derecho internacional, pero por supuesto, también hay derechos nacionales, pero solo tienen derechos a la soberanía nacional aquellos Estados que tienen poder. Eso se ve claramente con la amenaza de allanamiento a la sede diplomática ecuatoriana en Londres por parte de Inglaterra. Sería impensable que eso fuera hecho por Ecuador a la embajada británica o a la embajada norteamericana, acá. Creo que basta ver la fastuosidad de las construcciones de esas embajadas acá para saber dónde está el poder, es el imperio. El caso político, además, y para ir avanzando un poco, es un pretexto para comprender cómo el país que se dice más liberal del mundo, el paladín de las libertades, niega recurrentemente la transparencia informativa. Esta es la otra arista del problema. El affair Wikileaks pone sobre la mesa la idea de transparencia social y política en sociedades complejas, en un mundo complejo como el nuestro. Y, por supuesto, nos descubre como realidad la vigencia de la secrecía y de la opacidad del poder. En el siglo XVIII, Rousseau no ocultaba su afición por los pequeños estados, estados pequeños todavía, no complejos, donde al ciudadano resultaba más fácil vigilar el poder y a los malos gobernantes. Acuérdense ustedes, cuando se estudia historia de la opinión pública, por ejemplo, se habla del principio de publicidad que mencionaba Kant. Bajo el principio de publicidad, que es el ideal de la ilustración y de las revoluciones burguesas, aparece la demanda de transparencia informativa y más tarde aparecerá la demanda del periodismo como una fuerza que permite desenmascarar, de alguna manera, efectuar una especie de equilibrio con los poderes que intentan ocultar cosas. Obviamente, en Estados Unidos existen leyes, un sinnúmero de leyes, porque es proveniente de este origen liberal, entre ellas la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos de 1966, que es algo así como equiparable a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que está vigente en Ecuador desde el 2004. Sin embargo, el sistema capitalista mundial, cuando se desarrolla, va introduciendo nuevas opacidades, el ideal de la ilustración que era que todo sea visible, que la luz de la razón ilumine todas las cosas, que se pueda deliberar públicamente y discutir públicamente sobre los temas que interesan y convenir en los acuerdos que sean posibles de hacer de manera racional, finalmente se va suprimiendo y se va suprimiendo por dos vías. Los sistemas encierran poblaciones enteras, Foucault es un buen ejemplo de quien habla sobre esto, los desadaptados, los desviados, los delincuentes, los locos, etc., por supuesto son encerrados, sigue existiendo el secreto de sus vidas, de su sufrimiento, de su dolor. Y por el otro lado aparece esta idea de secreto comercial, en esta pugna intracapitales, por supuesto, el secreto comercial está vigente, a esto le agregamos el secreto de Estado que nunca desapareció del todo. En este marco se deben entender los cambios que se han dado a nivel de las exigencias de transparencia informativa en la era del Internet. ¿Qué hace la prensa? La prensa juega entre estos dos elementos, por un lado ridiculiza la idea de transparencia total, maneja mucha de la prensa la idea de que sola y los únicos informadores legítimos son los periodistas, creo que vivimos una época donde ya puede existir, digo yo, información y difusión, información y conocimiento, diría yo, más allá de los periodistas. Y por supuesto, la otra, de alguna manera, defienden también la secrecía. Muchos medios, obviamente, bajo el criterio de la razón de Estado, o del secreto comercial, o de estos ocultamientos que todavía están presentes, defienden esas oscuridades. Por último, la televisión parece, pareció ser el último gran invento, donde todo el mundo iba a saber de manera instantánea y directa, porque la imagen vale más que mil palabras, ustedes han escuchado este mito un montón de veces, todo lo que la prensa no había logrado hacer en siglos anteriores. Se da el proceso de espectacularización mediática, que nos lleva a un, yo diría, un escenario todavía más grave. La espectacularización mediática no solo sustrae del ojo ciudadano, sino que hace que toda información esté, de alguna manera, condenada a ser parte de un gran juego. El discurso perenne, perpetuo, inacabable de la televisión, cuando uno prende el aparato o cuando uno está cambiando vía SAPI, lo que hace es mandar imágenes, 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 trozos de discurso diferentes, que finalmente creo que resultan ser la estrategia más exitosa inventada por la humanidad hasta ahora para ocultar cosas. Dos preguntas finales. ¿Implica Wikileaks la emergencia de un nuevo modelo de producción más colectiva, de intercambio, de socialización, de difusión del capital cognitivo, de la información? Y la segunda pregunta. ¿Muestra la posibilidad de un nuevo paradigma donde ya no sean los periodistas y los medios tradicionales los únicos que puedan decir cosas al respecto? Creo que esto tiene que ver con la idea de que la información debe ayudar al conocimiento. Si la información no ayuda al conocimiento de los ciudadanos sobre lo que están haciendo sus estados, sus gobiernos, sobre los temas de interés común, más aún ahora que vivimos un sistema mundo, una aldea global, si ustedes quieren llamarle, creo que es fundamental. Desde ese punto de vista, creo que Assange expresa precisamente esta tendencia a una liberación de la información y una liberación del conocimiento de las ataduras del poder. Y creo que es positiva como inevitable. Y para eso estoy citando a un filósofo, Espósito. Espósito dice, y con esto termino, todas las barreras inmunitarias que han sido construidas en torno a flujos de información deben romperse antes o después. Internet es seguramente el terreno en el que la batalla contra los dispositivos de inmunidad más posibilidades tiene de vencer, lo cual viene favorecido por un medio que en su propia forma lleva, incita, la lógica de una comunita, de una comunidad. Cabe matizar que la apología crítica del Internet es peligrosa. Creo yo finalmente que el periodismo no va a desaparecer en la era del Internet, no va a desaparecer tras el affair o el asunto Assange. El periodismo tiene que reformularse, reestructurarse, tanto en su manejo de fuentes, cuanto en la producción de la información en aras del conocimiento. No me refiero a un conocimiento tecnológico o científico únicamente, me refiero al conocimiento de los ciudadanos sobre aspectos éticos, políticos y colectivos que nos atañen a todos. Eso era todo. Gracias. Gracias.